Después de realizar cuatro años consecutivos del Tech Campus, hemos hecho una retrospectiva y gustosamente podemos observar el impacto positivo que tiene este evento en la juventud ecuatoguineana. Un evento que alberga centenas de participantes, entrega decenas de premios, pero con paciencia y perseverancia, algunos de los galardonados han podido vivir de su talento. Algunos de los ganadores del Tech Campus trabajan como docentes tecnológicos, compartiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Diría yo directamente todo lo que hoy día sé de tecnología me lo ha abierto. La empresa Girge a través del proyecto Tech Campus. Para los que aún no han vivido esta experiencia, animarles a participar en ella. Me llamo Sigfuedo, ganador del Tech Campus 2018. En la sección de inventos, concretamente hice un sistema de alarma multifunciones y gracias a ello he ganado una beca para el INSTIC para estudiar en redes y telecomunicaciones. Realmente el Tech Campus es una gran oportunidad para todos ustedes. Este 2022 viene con muchas oportunidades. Vayan y créanme que con el talento que tengan, pueden encontrar varias salidas. Hay mucha gente que estará ahí. Otros, como Miguel Ángel Anuzogo, han pasado de ser concursantes del Tech Campus a ser miembros de la organización de este evento tecnológico que ha cambiado para bien la vida profesional de estos jóvenes. Uno de los periódicos más reconocidos del país ha sido diseñado y creado por Gil Silochi, uno de los ganadores de la primera edición del Tech Campus. Las mujeres también se hicieron un hueco en este mundo tan competitivo. Después de ganar el Tech Campus 2019 con el bastón inteligente, a María José y a Verónica se las presentaron muchas ofertas laborales, pero ellas decidieron crear su propia empresa. Se asociaron con otros ganadores del Tech Campus y a día de hoy son dueñas de la empresa Tecnobot. Soy María José, ganadora del Tech Campus en la edición del 2019. Pues quiero hablarles un poco de mi experiencia después de haber ganado el Tech Campus. Pues decirles que me he beneficiado, he tenido oportunidades comenzando desde mecas de estudios de parte de JIRGE, continuando con trabajar en proyectos importantes para la sociedad con el PNUD. También decirles que tanto ha sido el cambio que yo junto con otros compañeros que ganamos el Tech Campus en la edición de 2019, pues hemos creado una empresa que está enfocada en las TIC. Decirles que se animen, la verdad es que yo les apoyo a que se animen a participar en el Tech Campus porque es una gran oportunidad. Si llegas a ser ganador podría cambiar tu vida y pues nada, suerte a todos los que vengan a participar. En esta edición del Tech Campus retamos a la juventud ecuato-guineana inscribirse y crear tecnología para un planeta sostenible.